Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video Ah, comida Personalmente este tipo de videos son mis favoritos Ya saben, comida, comida y más comida Tengo hambre Sí, yo también tengo hambre, Benny La comida es esencial para sobrevivir, ¿cierto? Es por eso que ahora me di a la tarea de crear un video con datos sobre la comida que te dejarán con la boca abierta Yeah, sé que no me crees Solo te diré que después de ver este video, podrías salir con traumas severos, pequeño señor incrédulo Bueno, quizá no sea para tanto Si crees que eres un sabelotodo, ponga a prueba tus conocimientos conmigo Si conoces 6 o más de estos datos que voy a presentarte, entonces eres un genio, ¿de acuerdo? Soy el curioso Ben ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? En tu visita más reciente al mercado o supermercado, te habrás dado cuenta que tienes chance de escoger tus vegetales y frutas, ¿verdad? Usualmente eliges aquellos que tienen mejor aspecto ¿Quién no lo haría? La manzana debe estar roja y tener forma de manzana, y así con las demás frutas y vegetales Bueno, primero que nada, no eres el único que hace esto de elegir las mejores frutas y vegetales Todos lo hacemos Pero lo creas o no, esto se ha convertido en un verdadero problema a nivel mundial Escucha esto Solo en Estados Unidos, cerca del 40% de frutas y vegetales que se producen, nunca son vendidas por ser demasiado feas Asqueroso ¿Cómo que asqueroso? Solo es una manzana en forma de trasero, Benny Los supermercados conocen una regla simple La fruta que se ve bien se vende Y la que se ve fea se queda en el fondo de las estanterías y luego se tira a la basura A pesar de que está buena Los consumidores como tú y yo preferimos comprar manzanas que tengan una forma perfecta En lugar de manzanas con forma de trasero, ¿cierto? Pero esto debe cambiar Y no lo digo a la ligera El problema de esto no es responsabilidad exclusiva de los supermercados Sino nuestro, ¿no crees? Si todos nos unimos para comprar manzanas con formas de trasero, quizá podamos comenzar a cambiar este problema Uno de los elementos más tóxicos y peligrosos para los humanos es el cianuro Una mínima cantidad es capaz de intoxicar hasta la muerte a una persona Te preguntarás por qué te digo esto Ya te cuento Seguramente ya tienes una idea de las cosas raras que comen en Asia ¿O me equivoco? Entre esa larga lista de cosas raras, encontrarás al pez globo Solo chefs que pasan un curso que dura 5 años donde se les entrega una licencia oficial Pueden manipular el pez globo y servirlo en restaurantes especializados Esto es así porque si se llega a preparar de forma incorrecta El pez globo es 1200 veces más mortal para nuestro organismo que el cianuro que te mencioné hace un rato Increíble, ¿verdad? A pesar de eso, el pez globo es uno de los platillos mejor cotizados en algunos restaurantes asiáticos No Lo que estás viendo no es una foto retocada Es una sandía de verdad En Japón cultivan algunas sandías en cubos cuadrados de cristal para que la fruta adopte la misma forma Pudranse Deja a mis amigos japoneses, Benny La idea de esto fue de un hombre llamado Tomoyoki Ono hace 40 años Su idea era poder transportar más sandías en su camión Y la solución más inteligente fue la de hacer las cuadradas Y no se equivocó Gracias a su forma era más fácil transportarlas Y guardarlas en el refrigerador ya no era una tarea complicada Con los años, las sandías cuadradas se convirtieron en un producto de lujo Y ahora cuestan entre 150 y 300 dólares cada una Estas sandías son usadas usualmente como regalos Parece que regalar frutas costosas es un símbolo de respeto en Japón Hablando de frutas, ¿alguna vez has preguntado cuál es la fruta más cara del mundo? Primero que nada, ¿cuánto crees que cuesta? ¿100 dólares por fruta? ¿300 dólares por fruta? Piénsalo mejor La fruta más cara del mundo cuesta alrededor de 5 mil dólares Sí, escuchaste bien Dependerá de su peso, claro, ya que se venden por peso El nombre de esta fruta costosa es Yubari King Y es exclusiva de Japón Es tan cara por diversas razones Entre ellas porque solo unos 150 agricultores la cultivan en toda Japón Y para que se comercialicen deben ser perfectamente redondas Se cultivan solo en suelos que tengan bastante ceniza volcánica Y con un sistema de riego muy complejo cuyo funcionamiento se mantiene en secreto Lo único que se sabe de ese sistema de riego Es que se hace a través de tuberías que están colocadas matemáticamente El Yubari King crece en unos invernaderos en los que todo está estudiado hasta el milímetro Desde la temperatura del ambiente hasta la pureza del agua con las que se riegan Y es por todo eso que es tan cara La parte increíble es que todos los años, a principios de mayo Se realiza la subasta de los primeros Yubari King de la temporada Que por cierto, son los mejores, los más sabrosos y los más caros En el año 2008, una persona pagó 20 mil dólares por una de estas cosas Que loco, ¿no? Me pregunto, ¿a qué saben? Sé que muchos somos conscientes de cuidar el agua en nuestros hogares Pero alguna vez te has preguntado cuánta agua se necesita para producir algunas de las cosas que consumes a diario Por ejemplo, cuánta agua se necesita para producir una rebanada de pan O cuánta agua se emplea para producir una libra de carne de pollo La National Geographic llevó a cabo un estudio para conocer estos datos Donde se tomaron en cuenta varios factores Si querían saber cuánta agua se emplea para producir una libra de maíz Entonces tomaban en cuenta todo el proceso Desde su siembra hasta su cosecha Y al final obtenían un estimado de los galones de agua que se necesitan No demos tantas vueltas Entre las más interesantes, podías encontrar que para producir una sola hamburguesa Se necesitan 660 galones de agua Fabricar un par de zapatos te costará 1200 galones de agua Y para producir un solo teléfono celular Se gastan alrededor de 3200 galones de agua Pongamos esto en perspectiva Para producir una sola hamburguesa Se necesita la misma agua que la que tú debes beber en el transcurso de 2 años Y para producir un teléfono celular Se necesita la misma cantidad de agua que debes beber en casi 9 años Maldición Sé que son muchos datos y números, Benny A lo que quiero llegar es que Solo intenta cuidar el agua, está bien Si has volado en las últimas semanas Seguro recuerdas que la comida sabía bastante diferente a lo acostumbrado No pienses que es porque los chefs de las aerolíneas no sirven para su trabajo Sino que la culpa es de tu sentido del gusto y el olfato ¿Quién lo diría, verdad? Dentro del avión y a una altura de miles de metros Los sabores de todo lo que probamos se modifican por culpa de nuestros sentidos Se cree que el sentido del gusto y el olfato Reducen su efectividad hasta en un 40% por culpa de diversos factores Entre ellos la sequedad o la baja presión que se experimentan a grandes alturas Así que la próxima vez que comas en un avión Si tu comida sabe un 40% menos deliciosa a lo acostumbrado No te apresures a culpar al chef Si al principio de este video hablamos sobre la gran cantidad de comida que se desperdicia por tener forma de trasero Este dato creo que también te sorprenderá Cerca del 30% de toda la comida que se produce en el mundo nunca llega a ser consumida ¿Sabes cuánto es eso? En total son 1.300 millones de toneladas de alimentos desperdiciadas Más que suficiente para alimentar a los 870 millones de personas que pasan hambre cada día alrededor del mundo En pocas palabras, los humanos producimos mucha más comida de la que necesitamos Pero por diversas razones, esa comida no está llegando a todas las personas Esto creo que es suficiente razón como para que no dejes ninguna sobra de comida Podrete Benny, terminate tus verduras Mucho antes de que los refrigeradores modernos existieran La gente en Rusia y Finlandia tenían un método bastante peculiar para mantener la leche en óptimas condiciones ¿Sabes cómo lo hacían? Depositando ranas marrones vivas dentro de la leche Podrete Eran sus métodos Benny Además, son rusos No me sorprende Por increíble que te parezca, la leche se mantenía fresca gracias a este método Las ranas marrones tienen en su piel compuestos antimicrobianos Capaces de combatir enfermedades provocadas por la salmonella O bacterias como el Staphylococcus Así que en resumidas cuentas Introducir una rana dentro de la leche Era la mejor manera de mantenerla en buen estado Y lejos de cualquier bacteria dañina para tu organismo Míralo de esta manera Si tu refrigerador se daña en los próximos días Ya sabes qué tienes que hacer para mantener la leche en buen estado Esta es otra de esas creaciones made in China que todos amamos Estás acostumbrado a escuchar que en China comen insectos, perros, gatos, gusanos, peces, globos, sandías cuadradas y otras cosas Pero este le gana a todos esos ¿Qué tal te suena un plato de huevos cocidos en orina? Suena asqueroso, ¿verdad? Cada primavera, los habitantes de la ciudad de Dongyang Lestejan la llegada de la estación con un plato muy peculiar al que llaman Tong Xi Dan Este platillo típico es en pocas palabras Huevos mojados y luego hervidos con orina de niños que no tengan más de 10 años Es básicamente poner a endurar o hervir huevos Pero en lugar de usar agua, ya sabes lo que utilizan Wink, wink En China se considera que esta práctica tiene varios beneficios para la salud Entre ellas, reducir el calor corporal, mejorar la circulación de la sangre o aliviar la fiebre Creencias que obviamente nunca han tenido el aval de la comunidad científica Pero ¿Quién quiere el aval de la comunidad científica cuando puedes comer huevos con un sabor amargo, cierto? Asqueroso Eh, creo que tienes razón, Benny Quiero, eh, quiero vomitar Mentiroso Está bien, está bien, me descubriste Solo estaba fingiendo Una de las comidas más consumidas por la mayoría de personas es la carne de pollo Usualmente los nutricionistas la recomiendan bastante por ser una carne con alto índice de proteína y muy baja en grasa Pues, error Wink, wink Maldición Ya, está bien, dejaré de hacerlo El pollo fue considerado por mucho tiempo como el menos grasoso y más saludable de las carnes Eso ya no es cierto Un nuevo estudio encontró que la carne de pollo actual tiene mucha más grasa que antes Por ejemplo, en 1970, un pollo tenía unos 8,6 gramos de grasa y 24,3 gramos de proteína por cada 100 gramos de carne Hoy en día la escala es diferente 100 gramos de carne de pollo tienen un total de 22,8 gramos de grasa y 16,5 gramos de proteína Sí, la grasa ha aumentado casi el triple, esto es así gracias a los métodos modernos del cultivo del pollo La dieta con la que es alimentado y su vida sedentaria dentro de las granjas es la principal causa de que su carne ahora tenga mucha más grasa que antes Así que los pollos actuales no son nada saludables Te lo dije, al principio no me creías, eh Estoy seguro que ahorita estás con la boca abierta después de escuchar todo esto A ver, cuéntame ¿Cómo te fue con los datos? Si conocías e hizo más, entonces eras un verdadero genio Pero dudo que pasaras esta prueba Me equivoco Ya, no importa cómo te fue, tranquilo Siempre puedes dejar un pulgar arriba en este video, no te preocupes Perdedor Sé que ya quieres irte Pero antes de que lo hagas Te recomiendo que comiences a seguirme en Facebook Y que actives las notificaciones allá para que no te pierdas nada Créeme Sé por qué te lo digo Se vendrán nuevos artículos y videos exclusivos muy, muy pronto Cosas que no encontrarás aquí en mi canal Así que será mejor que le vayas a dar un gran me gusta a la fanpage No olvides compartir este video con tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo El canal va a un ritmo de locura Está súper, ¿no? Mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita Y que el show continúe Te veo en el siguiente Adiós